Jamás en la vida me olvidaré de un 20 de julio, hace un tiempo atrás. Así que festejo por vos, para vos Miguel Fleita, que estarás de arriba guiándonos en esta amistad que hicimos, cortita, chiquita. Me faltó mucho por conocerte, mucho por sentirte, pero en vos Miguel Fleita saludo a todos, a todos los amigos que he hecho aquí en la prensa y que he hecho en la vida, y a mis amigos de infancia que me aguantan la locura del trabajo, que estoy más tiempo aquí que con ellos. Así que gracias a todos, a todos, y bueno, y para vos Roxana, para vos Willy y para la Peque también, amigos que me dio la vida, que me dio el carnaval. Estos amigos que la verdad son incondicionales, porque siempre que levantás el telefonito siempre estás, así que Roxana te quiero mucho, Willy a vos también te quiero mucho y la Peque siempre va a estar con esa sonrisa acá, acá, sí, cuando uno viene cayendo mirás así está la sonrisa de la Peque y es lo mejor que tenemos. Así que para todos los Azar, para Willy, para todos los amarillos, para todos, feliz día del amigo, disfrútenlo, disfrútenlo para todos. Gracias.